Hola, bienvenido, yo soy Maribi González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te enseño las novedades que ha traído la página de venta online de servilletas para decoupage, dipinto de blue, en papel japonés, servilletas y cromos alemanes. Como siempre, tienes toda la información en la cajita de descripción del vídeo. Empezamos con el papel soft o papel japonés, que es una variedad del papel de arroz, pero sin hebra, muy suave, pero muy resistente. No se arruga al aplicarlo y es reposicionable, es decir, lo puedes levantar y volver a colocar y no se rompe. Hay muchísimos diseños que os enseñé y podéis aplicarlo con el mismo pegamento para decoupage que utilizáis para las servilletas. Yo utilizo el pegamento de American Decor, pero puedes utilizar el mismo que utilices normalmente. En la página de dipinto de blue tenéis un apartado especial que se llama papel japonés, donde podéis ver todos los modelos que tienen. Ya sabéis que dipinto de blue envían a todos los países, así que no tienes ningún problema si quieres conseguirlo. Como veis, vienen protegidos por una lámina de papel normal y la lámina de papel soft o papel japonés, que es esta. Y como veis, es súper finito, pero se puede romper con las manos. Además, mirad que resistente, pero a la vez es suave y finito. Tiene 15 gramos. A continuación os voy a enseñar algunos de los modelos, pero hay muchos más. Fijaros qué bonito esta señora estilo vintage. Este con flores rojas, estilo japonés. Este con cafeteras, molinillos de café, teteras, vasitos de café, tazas. Este ramo tan precioso. Estas láminas miden 30 x 41 cm. Este con estos ramitos de rosas tan delicadas. Tenemos varios tamaños de ramos de rosa, lo que nos da para decorar un montón de trabajo. Este estilo me gusta muchísimo, de estilo así vintage. Tiene 6 dibujos que podemos utilizar por separado. Esta con pajaritos, que también es preciosa. Esta rosa vintage, que fijaros qué preciosidad para una bandeja. Esta de flores, que es muy bonita. Es que todas son preciosas. Es que no sabría deciros cuál me gusta más. Esta de París. Me gustaría que me dejarais en comentarios cuál os ha gustado más de todas estas láminas de papel japonés. Esta que tiene letras grandes, flores. Preciosa también. Esta dama es una preciosidad. Y esta también, de damas estilo vintage. También es preciosa, con las letras arriba y todas las cenefas de flores. Estas dos bañeras. Una más pequeñita y otra más grande, con las letras. Y está con mariposas de muchos colores. A continuación, os voy a enseñar las servilletas. Estas son algunas de las novedades que tenemos para este mes de febrero. Ya os digo, son algunas, no todas. Hay muchísimas más. Hay más de 4.000 modelos de servilletas. Como todas sabéis, y bueno, si no lo sabéis, yo os lo cuento. Dipinto Di Blue es una página de venta online de servilletas para decoupage, cromos alemanes. Y ahora, como novedad, una nueva variante de papel de arroz, que se llama papel soft o papel japonés. Como os decía, Dipinto Di Blue hace envíos a todos los países. Fijaros, estas qué bonitas. No son las típicas que cojo siempre. Estas son de ciudades. Estas de pajaritos. Y estas de comunión, de cara aproximadamente aquí a las comuniones. Ya que muy pronto aquí en España empieza la época de comuniones. Y por si queremos hacer algún regalo, pues mira. Estas con los pececitos, los caballitos de mar. Unas de marinas. Esta servilleta de tablitas de mar, que sí que os gusta mucho. Estas que son para decorar botes de cocina. Esta me encantó, el gatito metido en la taza. Flores. Una frida. Estas señoras vintage. Estos cactus. Flores. He cogido dos colores de fondo diferentes. Cerezas. Manzanas. Manzanas. Este conejito con las flores. Más flores. Un faro. Esta si queréis hacer un regalo para alguna boda. Y este elefante con corazón de flores. Y ahora os voy a enseñar estos cromos alemanes que he cogido. Este de los elefantitos, que fijaros que preciosidad. Este que son rosas de diferentes colores. Y este que son letras con flores. Esto se puede combinar con servilletas y también con papel japonés. En los trabajos queda súper chulo. A continuación te voy a enseñar una selección de servilletas que están en la sección de últimas unidades. Estas servilletas están a un precio especial porque están en liquidación. Así que aprovecha porque quedan muy pocas unidades y tienen un precio especial. Esta la puedes encontrar en la sección de la página de Pinto de Blue de últimas unidades. Fijaros que chula esta de la cebra. Estas que vienen en conjunto. Estas que tienen un tono así color lino. Textura de como si fuera tela de lino. Vienen las azules. Las rojas. Y estas que vienen en tonos verdes. Un paisaje japonés. Este zorro con fondo de escritura y un sombrero con muchas flores. Este que tiene como engranajes y círculos. Este emoji tan chulo. Esta de tazas en varios tonos de azul. Estos conejitos cogiendo unos huevos sorpresa de un árbol. Castaña y calabazas. Esta niña vintage. Corazones. Otra niña vintage. Esta la utilicé yo para hacer un bote de café y me quedó chulísimo. A ver, esta con fresas que es preciosa. Jirafas, la mamá y la jirafa bebé. Una bici. Esta me encanta, del búho. Más búhos en el árbol. Gallinas. Mariposas en varios tonos de azul. Setas. Y bueno, ya hemos llegado al final. Como siempre, espero que te haya gustado. Recuerda que tienes toda la información en la cajita de descripción del vídeo. Como siempre, si te gustó el vídeo, déjame un comentario, dale a like. Y no olvides compartir el vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo. Y ya nada más, me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!